Crear una identidad generaleña en los más pequeños de la casa y ponerlos bajo las órdenes de un hombre de experiencia, que los guíe por este largo camino del fútbol, es parte de la misión del equipo del Pérez Celedón. Es por eso que desde la semana anterior el exjugador del club Sport Herediano y del Pérez Celedón, Robert Arias, se encargará de trabajar con las ligas menores del club. Bueno, algo que me llama mucho la atención, un compromiso, algo bonito, algo que me guste, durante toda mi carrera futbolística tuve escuelitas de fútbol allá en Heredia, entonces ya sé más o menos por dónde va, pero el reto es nuevo, el reto es bonito. Pues ahora tratar de sacar adelante lo que es la liga menor, ponerle un poquito más de empeño y así pues ir formando nuestros futuros jugadores. Y si usted tiene niñas en casa, tome en cuenta que se va a trabajar también en las diferentes categorías de las menores para convertirlas en las futuras guerreras del sur. Las edades serán desde los 5 y hasta los 13 años. Vamos a abrir las categorías, bueno, desde los 5 años hasta los 13 años, cuando los que gusten pueden venir aquí a las oficinas, nos vamos a dar información, nos vamos a inscribir o llamando, o así igual pues los sábados que vamos a estar atendiendo a la gente desde las 9 y media de la mañana, a todas las niñas que quieran inscribirse de los 5 a los 13 años. Para el exjugador, el Pérez Celedón necesita formar un semillero en ligas menores que ayuden al club a encontrar variantes generacionales a corto plazo en la institución. Él desde ya sabe la mentalidad que desea inculcar en las futuras promesas generaleñas. La formación es diferente, el trato tiene que ser diferente porque son niños, entonces las formas de cómo recibir las indicaciones no es la misma, pero hay algo como se dice en el ambiente futbolístico que no se negocia, que los niños tienen que saber que están en un equipo del Pérez Celedón, que son los guerreros, tienen que aprender de niños a que tienen que ser guerreros, tienen que luchar, tienen que dejar todo en la cancha, entonces por ahí un poquito la filosofía que tiene que tener este club, la identidad que tiene que tener este club. Si usted está interesado en inscribir a su hijo o hija en esta experiencia, puede llamar al teléfono 6207-4826 y coordinar con áreas el ingreso del menor. Actualmente el costo de inscripción es de 5 mil colones y la misma cantidad para la mensualidad. Actualmente el 4207-4826 y el E desenvolve Pérez Celedón llegó en la cuidad.